Hola a todos, aquí les dejo un vídeo nuevo espero y les guste haré una demostración del programa Pixela es gratis y sin registrarse, este programa nos permite realizar sprites para juegos en Unity entre otra cosa, bueno empecemos. Bueno la parte de prediseño es muy sencilla por eso no la muestro solo sirve como guía para el dibujo. Gracias por ver el video. 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 Si este video será un dibujo más avanzado pueden dejar algún nombre de algún personaje que quieran que dibuje en los comentarios, y si les gustó no olviden darle like y suscríbanse. Bueno hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.